Como leas a Republicana Nacionalista, venimos a presentar un aviso por el cometimiento del posible delito de fraude electoral en contra del señor Félix Ulloa y la señora Wendy Clavijo del partido Nuevas Ideas por estar primero coaccionando al voto de los salvadoreños en el exterior, así como también en contra de la secretividad del voto, tal como se ha visto en los últimos días en redes sociales. Los funcionarios de Nuevas Ideas no solo han estado coaccionando, obligando a la gente por votar, a votar por el partido Nuevas Ideas por Internet, sino que también han estado infringiendo la secretividad del voto. En este caso, nosotros creemos que puede haber un delito de fraude electoral, por lo tanto venimos hoy a denunciarlo. ¿Cuáles son los temas que usted está presentando hoy sobre esto? Las pruebas son los tweets, los posts que ha puesto en redes sociales el señor Félix Ulloa y también la señora Wendy Clavijo, entre otros videos que se han encontrado, incluso uno donde un ciudadano quería votar por un diputado, lo obligaron a votar por toda la lista de diputados del partido Nuevas Ideas. Entonces, claro, hemos individualizado que el delito, o posiblemente el delito ha sido cometido por el señor Ulloa y por la señora Clavijo. Si se pueden individualizar más personas, también vamos a venir a poner el aviso en contra de ellos. ¿Y en el tribunal ya han presentado aviso? Ante el tribunal iremos la próxima semana también, pero lo más importante es que creemos que se está cometiendo un fraude electoral en contra de la población salvadoreña. ¿Pero qué opinión le merece que la misma presidenta del tribunal desestime que la población en el exterior esté haciendo público su votación, incluso por nada de eso? Fíjese que casi no le oí, perdón. ¿Pero qué opinión le merece que incluso la misma presidenta del tribunal esté desestimando que se irrumpa la secretividad del voto al mostrarle el resultado? No es tanto que se muestre el resultado. Claro, vamos a ver cuántos salvadoreños no les anulan la papeleta aquí en el país y hacen lo mismo. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que al momento de votar es cuando se está perdiendo la secretividad del voto. No es al momento de que ya se ejerció el voto, sino que es al momento de votar. Incluso hemos visto que hay gente de nuevas ideas que les agarran el teléfono y ellos votan por la otra persona. Lo cual, eso sí es un fraude electoral. ¿Ante ese tipo de situaciones, cómo ven ustedes en el papel del Tribunal del Tribunal Electoral? Cobarde. Cobarde como en toda esa elección. Han habido arbitrariedades por parte del tribunal. Por eso mismo acudimos primero a la fiscalía. Vamos a ver si este órgano, esta institución del Estado acciona. Y después vamos a ver el tribunal. Porque, como les digo, ha sido cobarde en todo el proceso electoral. ¿Ya el magistrado Rayana anunció de que iban a ser las respectivas sanciones si llegaran a encontrar que han hecho estas cosas? Primero yo, porque eso es lo que estamos buscando. Igual han tenido ahí un montón de denuncias de campaña adelantada y hasta el momento no han hecho nada. Entonces creo que es importante accionar las instituciones que trabajen, que funcionen de acuerdo a las leyes y que resuelvan de acuerdo a las leyes. Yo en otro tema le quería consultar sobre los resultados de la encuesta. ¿Cómo ustedes han visto como arena y eso que ha brindado tanto a diferentes universidades como a circunstancias? Fíjense que hay una que me preocupa más. Que es la que dice que el 60% de los salvadoreños tienen miedo de responder lo que de verdad quieren responder. Eso es lo que se siente en todo el Salvador. Miedo. Entonces creo que si no hubiese miedo podríamos hablar de encuestas que sí podrían ser un poco más certeras. Pero si estamos hablando con miedo, bien difícil. ¿Arena podría mejorar en la intención de voto? Por supuesto. Es que creo que estamos mucho mejor en la intención de voto. Pero no se reflejan en las encuestas simple y sencillamente por una causa. El miedo. Miedo a que puedan ser perseguidos. Eso es lo que la población nos está diciendo. Es que creen y que saben que hay una persecución política por todo aquel en contra de todo aquel que no piensa igual que el gobierno. Por eso tienen miedo de responder lo que de verdad sienten en las encuestas. Pero las encuestas nos dicen el 60% de las personas también no están de acuerdo con la forma que estamos viviendo por los altos costos, el alto costo de la vida, por la falta de oportunidades, porque ya no les alcanzan los alimentos. Entonces creo que la verdadera encuesta, como todo el mundo lo dice, va a ser el 4 de febrero y 3 de marzo de este año. ¿Consideran que han recuperado la confianza de los salvadoreños para que puedan cambiar la confianza que Atleti les tenían antes? Por supuesto. Yo creo que hemos estado dando los cambios de una verdadera renovación del partido. Los candidatos son renovación total del partido y aquí estamos para seguir trabajando en aras de los salvadoreños, de todos los salvadoreños. Yo creo que es importante ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. Los resultados consideran que solamente es un panorama previo a las elecciones y como usted mencionaba, ¿verdad? Que en las elecciones se van a dar los resultados reales. Así es. Prácticamente lo que estamos viendo es que los problemas de los salvadoreños aún no se resuelven. Cinco años después de que el presidente llegó y que tomó posesión no se han resuelto los problemas de la economía, no se han resuelto los problemas de las oportunidades. Entonces creo que todavía hay mucho por hacer y en eso estamos nosotros como ARENA trabajando, escuchando a los salvadoreños para llegar a resolver los problemas que todos tenemos y que principalmente ahora en la economía. ¿El Ministerio de Hacienda ya le dio la regla pública? No le hemos solicitado aún. Ha habido atrasos tanto por parte del tribunal, por parte de las afianzadoras. Entonces todavía estamos en ese proceso. ¿Y cómo están haciendo ustedes con las campañas? Tenía entendido de que algunos salieron suyos porque no les estaban dando la confianza suficiente. No, no es la confianza. Lo que pasa es que han sido amenazados. Nosotros como partido, la campaña la están haciendo los candidatos, pero estamos haciendo la campaña que más le llega a los salvadoreños al corazón y a la mente, que es la campaña de acompañarlos día a día en el territorio para saber cuáles son sus problemas. No son campañas así por medio de redes, ni por medio de la televisión, aunque en eso se están gastando el pístolo del gobierno, pero nosotros estamos acompañándolos, visitando sus casas. ¿Por qué? Porque es importante saber cuáles son los problemas para resolverlos una vez lleguemos a la presidencia, a la asamblea, a las alcaldías y al Parlamento Centroamericano. ¿Y qué opinión le merece usted al ver este desequilibrio en la campaña política? No, que las elecciones al final nunca han sido equilibradas desde un inicio. Primero el tema de los recursos, el tema del miedo. Hay un montón de cosas que nos dicen que la campaña en ningún momento ha sido pareja. Menos con un tribunal tan cobarde como el que tenemos, que tampoco ha hecho las reglas para todos, sino que para algunos aplica y para otros no. Tal vez si puede colocarse ahí y mostrar el documento para que nos salgan los buenos. Por aquí, Lensio. Gracias.